Se declara a la acusada Jenny Jiménez Alvarado, autora responsable de un delito de tentativa de homicidio calificado en concurso material con un delito de privación de libertad agravada, descrito en el hecho cuarto de la acusación, cometidos en perjuicio de SZJ y en tal carácter se le impone la pena de 20 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio calificado y la pena de 7 años de prisión por el delito de privación de libertad agravada, para una pena total de 27 años de prisión, pena que deberá descontar en el respectivo establecimiento carcelario previo a bono a la preventiva sufrida, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la pena impuesta, se decreta la prisión preventiva de la imputada Jenny Jiménez Alvarado, por el plazo de nueve meses que cobre a partir del día de hoy y hasta el 15 de agosto del año 2020. Así conoció la sentencia la abuela de la niña agredida en Pérez Celedón, una mujer de apellidos Jiménez Alvarado, quien descontará 27 años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio calificado y privación de libertad en contra de una menor de edad. La sentencia se leyó este viernes en los tribunales de Pérez Celedón. Jiménez Alvarado cumplirá a partir de hoy la medida cautelar de prisión preventiva, mientras la sentencia adquiere firmeza. ¿Por qué doña Jenny está ligada al proceso directamente? Y no hay duda. Decía la defensora que si la hubiese querido matar, la hubiese matado en ese periodo, pero es que no es dolo directo, es que usted, en el caso de doña Jenny, puede prever a lo menos como posible que si una menor la deja sin comer, que una menor la tiene en esas condiciones, que en ese periodo de tiempo que enmarca la acusación entre abril del 2015 y 28 de febrero del año 2017, fue deteriorándose su estado físico, al punto que la niña llega a tener una desnutrición severa, causa de muerte. La Fiscalía de Pérez Celedón logró demostrar durante los tres días de debate la culpabilidad de la mujer acusada de cometer los delitos de tentativa de homicidio calificado y privación de libertad en perjuicio de su nieta, quien hoy tiene siete años de edad. Los hechos salieron a la luz en marzo de 2017 en una casa ubicada en la comunidad de Ojo de Agua. Nos queda la satisfacción de haberle dado una respuesta a Samantha, que es la víctima y es el personaje principal en esta causa. Yo creo que las cicatrices físicas y en el alma que le quedan a esta chica, creo que esto es una demostración de que el sistema hace justicia. La pena, vamos a revisarla. Nosotros habíamos pedido 38 años de prisión, 30 por la tentativa de homicidio y 8 por la privación de libertad en el caso de Doña Jenny. Y en ese sentido le fijaron 27 años. Sí señalar aquí, tal vez en eso es importante señalar que la importancia de todas las personas que estuvieron, todos los equipos de trabajo, desde el Hospital Escalante Pradilla, la Casa Madre del Redentor, inclusive ahora los padres que la adoptaron a esta menor, que le han dado ese fortalecimiento. Una familiar de Jiménez fue parte importante del proceso, pues fue la persona que denunció en su momento los maltratos en contra de la menor. De ahí es que se tenía que hacer, digamos, que en el momento que le comunican a uno que un niño, bueno, más que familiar, verdad, está en peligro, de ahí hay que actuar y eso es lo que me queda de tranquilidad, hicimos las cosas bien y se hizo justicia. Es muy importante y sí, sí es muy duro, es cierto, es muy duro, pero sí hay que denunciarlo. La Fiscalía también acusó al tío de la víctima, de apellidos Zúñiga Jiménez, y solicitó en su contra 25 años de prisión por atentar contra la vida de la víctima. Sin embargo, el Tribunal Penal Generaleño no lo condenó ni tampoco lo absolvió, pues se declaró incompetente para resolver el caso y ordenó un expediente aparte para que la causa sea conocida por el Juzgado Penal Juvenil. Cumplió el 7 de diciembre del año, precisamente, 2016, cumplió sus 18 años. La niña ha indicado en su relato que la quemaba Lidia, el tribunal no tiene duda que eso es cierto, o sea, que Lidia la quemaba, que la quemaba, pero también involucró a doña Jenny con cigarro, la quemaba con cigarro, y también involucró a doña Jenny y a su madre biológica. Lo que sucede es que en este periodo tan corto de tiempo, establecer de que esos hechos los pudo realizar siendo menor de edad o mayor de edad, queda una duda muy importante. Sí, vamos a revisar el tema de la incompetencia con relación al otro imputado, porque de acuerdo con los hechos de la imputación, o sea, lo que nosotros acusamos, es cierto, él estaba en el límite, en lo que podría señalar, pero los hechos que se acusaron eran cuando ya era mayor de edad, de acuerdo con el registro de nacimiento, es decir, la fecha que se indicó en diciembre, y se acusaron hechos de enero y febrero del año 2016, cuando ya él era 17, cuando ya él era mayor de edad. Entonces, en ese sentido, vamos a revisar el tema de la incompetencia, porque nosotros siempre separamos los hechos de cuando él era menor de edad y cuando él era mayor de edad. Entonces, en ese sentido, es lo que vamos a revisar, pero para los efectos, igualmente, sea la decisión final que se tome con relación al otro imputado, si se va a atender en adultos o en penal juvenil, él va a tener que responderle al sistema. Cabe indicar que en el caso de la madre biológica de la menor, será visto en un juicio aparte por la condición mental de esta mujer. ¡Suscríbete al canal!